¿Sí? Hola, buenas noches, Antonio. ¿Qué tal, mi general? Hombre, encantado. ¿Y tú quién eres? Nerea. Nerea. Nerea, ¿me has reventado el mitin? No, con todo el cariño te llamaba. Mi general, yo ya sabes que soy mitad tomiñesa, mitad milbaína. Y estoy orgullosa del Pontevedra y sobre todo del campeonato de Pontevedra. ¡Hoy! Nerea, mil gracias, me estás emocionando. Has dicho mitad gallega, mitad vasca, pero 200% española. Por supuesto. Pero no, pero que tengo la que atender la llamada. Nerea, ¿qué tal estás? Bueno, pues estoy ahora mucho más animada, menos solida, muy ilusionada por el próximo domingo. Y bueno, pues con nosotros no puede. Mi general, pero que le voy a decir a usted yo que no le llevo ni a las horas de zapato. Yo estoy por España y trabajo por España, como todos los de Vox. Y nos ha tocado Vizcaya porque somos de Vizcaya. Pero ahí en Galicia, ahí sí hay cantera. Ahí sí que hay cantera en Galicia. ¡No! Nerea, te voy a dejar a ti, te voy a dejar a ti y dejo el ritmo. No, porque estoy segura de que te vas a proponer las cosas más interesantes y desde luego yo solamente quería enviar un mensaje de apoyo y de ánimo y deciros a todos los gallegos y a todos los mundialeses que el mejor candidato, el más firme, es el que pone las cartas boca arriba sobre la mesa y el que hace de verdad un trabajo de fondo, un trabajo a pie de obra como el que hace Antonio Gudiño, nuestro candidato, que es el mejor. Por eso quería dar este ánimo, este apoyo y un abrazo muy fuerte y espero verte pronto. ¡Nerea, te queremos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a los bancos! ¡Gracias! esta es una mujer box esta es una mujer box esta es una mujer box recién apaleada y que tiene el detallazo de llamar a un compañero y hacerme medio mitin y emocionarme ¿cómo no va a dar uno la vida por compatriotas conmigo? a ver, ¿quién no lo da? se lo merece todo pues tomen nota de esto de lo que han oído sepan por qué están aquí sepan por qué queremos que cuando dejen su voto pasado mañana lo hagan de corazón por España que es quien realmente lo necesita y que el día después con toda la ilusión del mundo vamos a seguir trabajando por España vamos a seguir trabajando por vos vamos a ir trabajando porque al fin y al cabo es lo mismo es lo mismo es como ella decía como decía la idea es mitad española digo perdón mitad gallega mitad vasca mitad vasca mitad gallega pues al final lo que somos es españoles es lo que queremos ser es lo que nos sentimos y es lo que nadie pero qué no lo vais a quitar si es que no lo podéis quitar si es que para quitarnos eso lo tenéis que vaciar hasta la última gota de sangre porque toda esa sangre es española y no vais a poder hacerlo porque cada vez más sangre más sangre de Vox y más sangre española sin euforia sin algarabas que hay gente todavía que tiene la duda que tiene nada tiene un día de reflexión y haya ellos y su conciencia pero el que realmente crea que la solución para España está en Vox que sin miedo a nada ni a nadie vaya el domingo deposite su voto y ya nos quedemos a contar y luego sea el que sea el resultado con la misma cabeza muy alta y con las mismas ganas con la misma ilusión y con la misma fuerza seguiremos el lunes y el otro lunes y el otro lunes hagamos caso a nuestro presidente seguiremos seguiremos el tiempo que haga falta pero llegaremos porque nos asiste la razón nos asiste la constitución y nos asiste España ¡Arriba vos!